El Partido Socialista ganó las elecciones en 1982 abanderando la salida de la OTAN. Cuando llegó al gobierno, lejos de sacarnos del club, pasó a defenderlo con férmula. Un error serio, serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Esto se debe llevar en los programas y se deciden las elecciones. De 1983 a 1987, altos funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno del PSOE financiaron a los GAT. En 1989, el PSOE se financió ilegalmente inflando contratos públicos a través de una trama de empresas, el caso Filesa. Mientras estaba en la oposición, los socialistas dijeron en multitud de ocasiones que revisarían los acuerdos con la Iglesia. En el gobierno nunca lo han hecho. Creó el IPREN para congelar las subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas sociales. 2006, rebajó el impuesto a los yates y a los aviones privados. El PSOE eliminó el impuesto de patrimonio, que pagaban sobre todo los más acaudalados. 2010, congeló las pensiones, recortó el sueldo a los funcionarios un 5% y recortó el gasto para dependencia. El PSOE hizo una reforma laboral que abarató el despido y que redujo el poder de negociación de los trabajadores. Reforma sin debate y con el Partido Popular la Constitución para que la deuda se pague antes que cualquier otro gasto público, por encima de salarios, educación, sanidad o pensiones. La edad de jubilación va a ser 67 años. Aumentó la edad de jubilación a los 67 años, endureció las condiciones para cobrar la pensión máxima y creó el factor de sostenibilidad de las pensiones, el mayor recorte que ha sufrido nunca el sistema público de pensiones. Y derogar la reforma laboral, que la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado ha sido más paro, más desigualdad y más precariedad. Y mi compromiso, Albert, es derogar la reforma laboral. 2015, el PSOE prometió derogar la reforma laboral del PP. Llegó al poder y no lo ha hecho. Vamos a proponer la creación de dos nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras. Y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. 2016, prometió también poner un impuesto a la banca si llegaba al poder. Al llegar al poder, retiró su propuesta. 2018, el PSOE continuó con la privatización de Banque. Usted, señor Sánchez, ha sido miembro de la Asamblea de Caja Madrid, ¿no? Estaba, estaba ahí. Legisló para que los bancos no tuvieran que pagar el impuesto a las hipotecas que les correspondía hasta entonces. Sí, más o menos el impacto económico que las comunidades autónomas comunican estaría en torno a 5.000 millones de euros. 2019, los socialistas han votado en Bruselas a favor de los planes privados de pensiones y de aumentar la censura en Internet. Allí el PSOE vota lo mismo que el PP en el 75% de los casos. Nuestro programa y nuestras políticas son de izquierdas. De izquierdas para beneficiar a la enorme mayoría de ciudadanos. ¿Todavía te crees lo de que el PSOE es un partido de izquierdas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.